Tom, ok, en esta oportunidad, a ver, ¿quién nos acompaña? Nos acompaña, ¿qué alumnos nos están acompañando? A ver, Adriano, muy buenas tardes, Brenda, muy buenas tardes, José, muy buenas tardes, y Xiomara, muy buenas tardes. Chicos, por favor, pregunten, somos cuatro, ¿no? Bueno, cinco o seis creo que vamos a hacer en el grupo, traten de preguntar, ¿no? Acuérdense que en esta oportunidad hay que tratar de hacer las operaciones también de forma rápida, ¿correcto? De forma rápida. Y voy a solicitar también las preguntas, chicos, las preguntas, ¿no? El tema número uno de geometría, siempre, 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 es operaciones con segmentos, ¿correcto? ¿Qué es aprender geometría? Bueno, geometría en sí, ¿no? Se encarga, o es una partecita de la matemática que se encarga del estudio de las mediciones, ¿correcto? Las mediciones de las longitudes, las mediciones de los angles, ¿correcto? En este caso vamos a empezar con medición de longitudes, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hacer operaciones con segmentos, ¿correcto? Una pequeña teoría de los segmentos, ¿no? Una pequeña teoría de los segmentos. Mira, vamos a ver, ya cambiamos también, ¿no? ¿Qué es un segmento? ¿No? Los segmentos normalmente se les dice que es una porción de recta limitada por dos puntos. Ahora, ¿qué es una recta? Una recta viene a ser aquella línea que es infinita por ambos lados. Se dice que es una línea infinita por ambos lados, por eso llevo una flechita por aquí y una flechita por aquí. Una recta es infinita, ¿correcto? Si alguna vez te hablan de rectas, las rectas son infinitas, ¿correcto? ¿Qué pasa con un segmento? En primer lugar, un segmento se define cuando yo en una recta ubico puntos. Este punto llamado punto A, este punto llamado punto B, este punto llamado C y este punto llamado T. ¿Qué viene a ser un segmento? Un segmento de recta o un pedacito de recta viene a ser la longitud que existe entre un punto y otro. Por ejemplo, aquí yo tengo el segmento AB. Yo aquí tengo el segmento AC. Yo aquí puedo tener el segmento AD. Sí, ¿correcto? Esto de aquí se debe... Claro que sí. Podemos tener un montón de segmentos. Podemos tener un montón de segmentos. En este caso, mira, 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 mira. ¿Cuántos segmentos hay aquí? Hay uno, dos, tres. Visiblemente hay tres. Pero también puede ser AC4, BD5. O también puede ser AD. O sea que en total hay seis segmentos. Esa no es la idea en esta oportunidad. En esta oportunidad es reconocer que un segmento es la longitud o la distancia que existe dentro de un punto a otro punto. Eso es un segmento. Ahora, esta longitud, esa longitud, esa longitud, o la distancia que existe en un segmento, se puede calcular, o mejor dicho, se puede medir utilizando una regla, utilizando una huincha, como le llaman algunos a los obreros, una huincha, lo podemos utilizar... Una cinta métrica. O una cinta métrica, correcto. En este caso, nosotros, cada vez que utilizamos esas herramientas, utilizamos las unidades de medida, que pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser kilómetros, pueden ser decámetros, centómetros, o milímetros o centímetros. Eso de ahí es diferente, o eso de ahí, eso depende de las unidades de medida. ¿Correcto? Para nosotros, en los segmentos, siempre los ejercicios, a veces nos dicen centímetros, o también nos pueden decir unidades. Esas formas de medir, o esas unidades de medida, son indistintas. Para nosotros, lo primero que vamos a recordar, es que un segmento, tiene medida. Y con esas medidas, ojo, podemos hacer operaciones. ¿Correcto? ¿Cómo se nota, o se hace, la observación de un segmento? Dice, un segmento se denota, con dos letras mayúsculas, que refieren, o que referencian, los puntos de origen, y el punto final. Por ejemplo, aquí mira, empieza en A, y termina en B. Cuando tiene una rayita arriba, por lo general, a eso se le llama segmento. ¿Correcto? Cuando tiene una rayita arriba, se le llama segmento. Porque, aunque ustedes no lo crean, cuando existe, o mejor dicho, si aquí, no hubiera una rayita, si no hubiera una flechita así, a esto de aquí, se le conoce como rayo. O en algunos libros, aparece como semirrecta también. ¿No? Rayo, semirrecta, o también este, ¿no? Un rayo, una semirrecta, por empezar, para decir. O también, puede haber, o puede darse el caso, de que estas dos letras, tengan dos flechitas así. Y cuando tiene dos flechitas así, esto se llama recta. Porque, acuérdate que la recta, tiene una flechita a la izquierda, y una flechita a la derecha. Cuando pasa eso, esto se le conoce como recta A, ¿no? Pero, como esta figurita, no tiene nada, solamente tiene un palito arriba así, a esto se le conoce como segmento. ¿Correcto? Eso es un segmento. Y normalmente, se le lee como segmento AB, para los ejercicios. O sea, que si yo tomo AD, esto se va a llamar segmento AD. Todo segmento, recuerda que tiene una medida. ¿Correcto? Y para nuestros ejercicios, ese segmento, esa medida del segmento, perdón, lo vamos a utilizar para hacer operaciones con segmentos. ¿Cómo así? Las operaciones con segmentos, se realizan usando sus respectivas longitudes. Por lo que, siempre cuando hacemos operaciones, nosotros podemos decir que podemos adicionar segmentos. O sea, sumar segmentos. Es como decir, en una recta así, fíjate, yo tomo estos puntitos. Acuérdate que estos puntitos, me están determinando segmentos. O sea, ¿qué viene a ser el segmento? La distancia que hay de un puntito a otro puntito. O sea que, este de aquí es un segmento. ¿No? Pero si este segmento, lo junto con este segmento, o sea, junto los dos, me va a dar un segmento más grande. Me va a dar este de aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar dos segmentos. El segmento AB, más el segmento BC, me da el segmento más grandote, que es AC. Inclusive, inclusive, si yo le quiero agregar un segmento más, miren, le quiero agregar de aquí hasta aquí, ¿correcto? El segmento ya crece. Porque AB, más BC, más CD, o sea, la suma de estos tres segmentos, me da un segmento más grandote, que es el segmento AD. Porque los segmentos se pueden adicionar. El segmento AB, o sea, esta longitud que está, más la longitud BC, y más la longitud CD, me da el total. Hay una regla muy importante en la matemática, que nos dice que el todo es igual a la suma de sus partes. ¿No? En este caso, miren, todo el segmento, o el segmento más grandote, es igual a la suma de estas tres partes. Porque, por ahí, en algún ejercicio, a ti te podrían decir que esto vale siete, esto vale ocho, y esto vale diez. O sea, que si esto vale de A hasta B, vale siete. Sería uno, uno, y el tercero valdría dos. Y ya, la pregunta sería, ¿cuánto vale todo? O sea, si AB vale siete, B, C vale ocho, y CD vale diez, todo el segmento, desde A hasta D, ¿cuánto sería? Veinticinco. Esto sería un veinticinco. Correcto. Porque siete más ocho, quince, y quince más diez, veinticinco. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de todos estos pedacitos me da un segmento más grandote. ¿Los segmentos se pueden adicionar? Sí. Así como los segmentos se pueden adicionar, los segmentos también se pueden restar. ¿No? Sustraemos segmentos, ¿eso qué quiere decir? Sustraemos las medidas y las longitudes. Como por ejemplo, mira, en este ejemplito uno, en este ejemplito uno nos dice que A a D, A D es todo esto. Pero, ¿qué pasa si A a D, mira, si a todo lo que es A D, yo le quito a C, o sea, yo le quito esto. Le quito desde A hasta C, porque es un menos, ¿no? Fíjate, el resultado, el resultado sería el segmento CD, el resultado sería este pedacito de A, ¿no? Porque si a todo que vale A D le quito a C, el resultado sería CD, este pedacito que está acá. Es como si yo dijera nuevamente, numéricamente, que si todo vale 28, todo vale 28, y este pedacito de A C vale 16, ¿no? Yo ya sé cuánto vale este pedacito que está acá, porque esto sería como una resta, ¿no? Sería un 28, un 28, menos 16. Y un 28 menos 16 me da igual a 12. Por lo tanto, CD vale 2. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir? Que en los segmentos nosotros también podemos hacer estas operaciones. Podemos adicionar, podemos restar las longitudes de los segmentos. Obviamente que esto nos sirve para hallar segmentos mucho más pequeños. ¿Verdad? Ahora, nosotros tenemos esta basecita, solamente esta basecita teórica. ¿Por qué? Porque para nosotros los ejercicios ya son un poquito más complejos. Y una hojita de teoría nada más, y ahora sí nos vamos con los ejercicios. Miren, esto de aquí ya les he enviado, este es el grupo de primera y segunda de secundaria, ¿correcto? Este de aquí es lo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Correcto? Vamos a desarrollar los ejercicios ojo, ojo, siempre preguntando, siempre preguntando. Mira, tenemos un nivel básico para aquellos chicos que recién están, es la primera vez que ven ejercicios así, ¿no? Y un nivel intermedio para los que ya han visto estos ejercicios y un nivel súper, súper, súper difícil que es para chicos que ya saben bastante y quieren aprender más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, las operaciones con segmentos, recuerda, ojo, pueden ser suma o puede ser resta de segmentos, pero no solamente esas operaciones se pueden aplicar a las medidas, también podemos hacer multiplicación, podemos hacer división, inclusive hasta si hay por ahí raíz, porque podemos también sacar, recuerda que son números y los números admiten cualquier operación matemática, ¿correcto? Cualquier operación matemática. ¿Cómo en el ejercicio uno? Casi todos los ejercicios son de comprensión, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir un ejercicio de comprensión? Que primero tenemos que leerlo, uno, tenemos que graficarlo, porque en geometría es dibujar, y después colocar supuestamente los valores que nos ayuden a resolver la pregunta que nos dan. uno, ejercicio uno, mira, nivel uno, vamos a ver, vamos a ver si está, parece de nivel uno, no, parece más difícil. Observa lo que dice el ejercicio, observa lo que dice el ejercicio, dice, se tienen los puntos colineales, ¿qué vienen a ser puntos colineales? Aquellos puntos que están en una sola línea, o sea, una línea vamos a definir que es una línea recta, así, dice, en esta línea recta, dice, se tienen los puntos colineales, vamos a dibujar puntitos, en este caso de otro colorcito para que podamos identificar, mira, tenemos los puntos consecutivos, tenemos el punto A, vamos a ponerle por aquí, tenemos al punto B, que vamos a ponerle por aquí, tenemos al punto C, y tenemos al punto D, ¿correcto? Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es un ejercicio de segmentos? Tan sencillo, ¿por qué? Si me dicen que aquí hay puntos, ¿no? Los puntos colineales, colineales significa que están en una misma línea, y consecutivos, eso quiere decir que este es A, este es B, este es C, y este es D, ¿correcto? Tal es que, aquí viene la parte de entender un ejercicio, atento con esto, mira, ¿escucha? Atento con esto, escucha. El primer dato del ejercicio, vamos a agrandarlo un poquitito, para que lo puedas ver y apreciar mejor, te dice, este es el primer dato, mira, matemáticamente, este es el primer dato, ¿qué te dice? Que A, B, es igual a dos veces el valor de C, ¿qué te quiere decir eso? En primer lugar, que AB es dos veces, es dos veces el tamaño de CD, es dos veces el tamaño de CD, ahora, ¿qué nos quiere decir eso si yo no conozco los valores? Mira, yo no conozco los valores, ahí está, extraordinario, sí es cierto, ¿no? Para los chicos que nos gusta muchísimo el álgebra, ¿no? Y a algunos no nos gusta, algunos sí, algunos no, mira, ¿qué nos dice? Que si no conocemos ningún valor, lo que nosotros siempre sugerimos es colocar las variables, por ejemplo, yo puedo decir que si CD vale X, mira, 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 mira lo que voy a hacer, si CD vale X, ojo, si CD vale X, porque aquí dice que AB es igual a dos veces CD, mira, si CD lo voy a reemplazar por X, o sea que la longitud, ojo, la longitud que hay desde C hasta D, voy a decir que es X, mira, esto de aquí es X, ojo, voy a decir que es X, AB será dos X, AB, esto de aquí va a ser dos X, a ver, la pregunta, yo sé que ustedes me van a decir, pero ¿por qué? la pregunta, ¿por qué? es porque en el ejercicio, mira, en el ejercicio te dice que AB es igual a dos veces CD, porque si yo acá CD le pongo que es una X, CD que es una X, AB será igual a dos por X, dos X, nada más, es lo único que yo tengo que apreciar aquí, ahora, mira, ¿y qué dice el ejercicio? escucha lo que dice el ejercicio, tres veces hace, a ver, profesor, tres veces hace menos BC es igual a 20, ¿qué nos quiere decir este ejercicio? tres veces, tres veces, hace menos BC, hace menos a, mira, 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 la observación es esta, escúchame, 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 la observación es esta, yo he dicho por el primer ejercicio que AB es dos X y CD es X, ahora, el dato es que nos falta BC, yo no sé cuánto vale BC, BC no nos dice que vale X, no nos dice, por lo tanto, como ustedes ya pueden reconocer o de repente pueden darse la idea de que si yo también no conozco esto, hay que agregarle otra manera, profesor, nos estamos llenando de variables, sí, pero vas a ver por qué, escúchame, 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 mira, escúchame, escúchame lo que vamos a hacer, mira, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Que AC, o perdón, BC yo no lo conozco, BC yo no lo conozco, entonces le voy a colocar una variable más, pero, ahora sí, en mi ejercicio yo ya sé cuánto vale todo, mira, AB vale dos X, BC vale Y, porque no sé cuánto vale, y CD vale X, porque hemos dicho que si CD vale X, AB es el doble dos X, y no conozco BC, le voy a poner X, ahora recién, voy a utilizar este valor que está aquí, este segundo dato, esta segunda condición, esa segunda condición, mira, ¿qué te dice? Que tres veces el valor de AC, mira, mira, vamos a escribirlo matemáticamente aquí, tres veces, el valor de AC, el valor de AC, si te has dado cuenta, desde A hasta C, mira, desde A hasta C, es como si fuera una suma de segmentos, desde A hasta C, el resultado es 2X más Y, profe, ¿por qué? Por la simple razón de esto, mira, te está diciendo que tres veces AC, tres veces, tres veces, mira, tres veces, AC, o sea, la distancia que hay desde A hasta C, desde A hasta B es 2X, y desde B hasta C es Y, o sea, AC vendría a ser la suma de 2, menos, aquí viene otra operación, menos, BC, que simplemente es Y, esto nos da como resultado el número 20, el número 20, uy, ¿este es un dato del ejercicio? Sí, es un dato del ejercicio, y ahora, la pregunta sería, ¿cómo voy a resolver este ejercicio? Mira, porque para el ejercicio nosotros nos piden, nos piden calcular AD, esto es lo que nos piden a nosotros, mira, esto de aquí, acuérdate que es un ejercicio y ahí es secundaria, acuérdate, si nos piden calcular AD, voy a colocar aquí el costadito, mira, voy a colocar aquí el costadito, nos están pidiendo AD, o sea, hallamos AD, pero recuerda que AD, mira, recuerda que AD, AD viene a ser, desde A hasta D, viene a ser todo, todo, desde A hasta D, viene a ser todo, y todo viene a ser la suma de los pedacitos que están aquí, ¿eso qué quiere decir? que AD es igual a la suma de 2X más Y más X, o sea, que esto sería así, así, pero aquí yo puedo decir que 2X más X los puedo juntar, por lo tanto, yo diría que AD es igual a 3X más Y, porque las X con las X se pueden sumar, acuérdate, 2X más 1X se convierte en 3X, ¿eso qué quiere decir? que el ejercicio me pide calcular esto, esto me pide ayer, ¿correcto? ¿y de dónde voy a sacar esto? te voy a dar la sorpresita que el ejercicio se va a calcular aquí, voy a ayer todo esto y me va a salir el resultado, ¿por qué? fíjate, yo me he dado cuenta que esto es una operación que hace falta resolver, este de aquí es un dato, pero es una operación que hace falta resolver, esto de aquí se desarrolla utilizando la propiedad ¿el ejercicio vale 10 en total todo? excelente, vale 10, muy bien, así parece, mira, ¿por qué? porque cuando tú multiplicas este con este, esta es la propiedad distributiva, esto se convierte en 6X, más, este número 3 también va a multiplicar al número que está aquí, 3 por Y, se convierte en 3, ¿está? y aquí, esta Y que está restando solita, la bajamos a restar aquí y esto de aquí es igualito a 20, es igualito a 20, ahora, si seguimos resolviendo la ecuación, si seguimos resolviendo la ecuación, vamos a decir que aquí nos queda 6X, 3Y menos Y es como decir 3 menos 1, ¿no? 3 menos 1 me quedaría 2Y positivo, y esto de aquí es igual a 20. Ahora, profesor, aquí hay un detalle importante, a nosotros nos piden desarrollar o hallar la respuesta de este de aquí, este de aquí queremos calcular cuánto es 3X más Y, pero usted aquí nos trae que esto es 6X más 2Y igual a 20. ¿Sabes qué truco se utiliza de la matemática? El truco de sacar la mitad. Mira, 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 ¿qué haces aquí? Para que nunca te olvides, nunca te olvides, si en una ecuación todos los números tienen la mitad, le sacamos la mitad a todos, en una ecuación, acuérdate, si esto era 6X, ahora se convierte en 3X, porque estamos sacándole la mitad. Si esto era 2Y, si yo tengo 2Y y le saco la mitad, solamente me queda una Y. Y si aquí era 20, la mitad sería 10. ¿Eso qué quiere decir? Mira, fíjate, fíjate aquí, ¿qué ha pasado? Que ya tengo la solución, mira, no te has dado cuenta, pero la solución ya salió, que 3X más Y es igual a 10. ¿Y a mí qué me piden calcular? 3X más Y. O sea que estos dos son iguales, estos dos son iguales, ¿no? Son iguales, por lo tanto, si 3X más Y es igual a 3X más Y, quiere decir que AD también vale 10, ¿no? 3X más Y es igual a 10, 3X más Y será igual a 10, por lo tanto, AD vale 10. Este de aquí es una forma de resolver, ¿no? Es una forma de resolver. Así se resuelve un ejercicio de segmentos cuando todos los datos, o no tienes numéricamente los datos, ¿correcto? Numéricamente los datos. Tienes que colocar variables, ¿no? Tienes que colocar variables y asumir que siempre en las operaciones con segmentos el todo es igual a la suma de sus partes, ¿correcto? El todo es igual a la suma de sus partes. Y como decía Sionbara, es correcto, ¿no? Es correcto, el resultado sale 10, porque 3X más Y, según el ejercicio, es igual a 10. Por lo tanto, AD al X. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pregunten, por si acaso, pregunte. Profesor, ¿cómo hizo esto de aquí? Esto de aquí es aplicando propiedad distributiva. Este 3 primero multiplica al 2. 3 por 2, 6. Y como no hay X, X lo bajamos. 3 por 2X es 6X. Luego, 3 por Y es 3Y. Y esta Y que resta simplemente la bajamos. 6X más 3Y menos Y. 3Y menos Y es 2Y. 6X más 2Y igual a 20. Como esto de aquí, observo que todos tienen la mitad, le sacamos la mitad a todo. Y cuando le sacas la mitad a todo, te quedaría que 3X más Y es igual a 10. Y justamente eso es lo que tienes que calcular. que 3X más Y es lo que tienes que calcular. Si no hay alguna duda, pasamos al siguiente ejercicio. Al siguiente ejercicio. Pregunten, chicos, que somos poquitos nada más. Pregunten, todas sus dudas van a ser resueltas. Si es que no entiendes algo, pregunta. Siempre tienes que preguntar. ¿Ya? Así sea, profesor, ¿por qué X más X es 2X? También te lo vamos a explicar. Porque yo estoy seguro que algunos de repente por ahí siempre se preguntan, ¿por qué una X más otra X es 2X? También, ¿no? X más X es 2X y X por X es X cuadrado. Hay que también preguntar, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, miren. A la siguiente. La siguiente ya es un poquitito, un poquitito más fácil. Porque la siguiente tiene números. Mira, la siguiente tiene números. Y cuando tiene números es más fácil, ¿no? Mira, en la número 2, en la número 2, a ver, un minutito, esto yo se lo voy a mandar por correo también para que practiquen su casita. La número 2 dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos. Siempre en los ejercicios con segmentos, acuérdate, vas a tener que dibujar. Si es que no hay dibujito, hay que dibujar. Y ya está. Así. En una recta nos dice, aquí está mi recta, hay que ubicar los puntos consecutivos. A, B, C y D. Mira, punto A, punto B, punto C, y punto D. Mira, punto D, punto D, punto D. ¿Ya está? Vamos a colocarle sus nombrecitos porque la idea es reconocerlos en los ejercicios. A, B, C, y D. ¿Correcto? aquí viene lo más difícil. Utilizar los valores, utilizar los números, utilizar las longitudes. Me dice, uy, aquí no aparece la rayita, pero nos dice que AC es igual a 10. O sea, que la distancia que hay desde A hasta C, observa, mira, mira, la distancia que hay desde A hasta C, esto de aquí es 10. Numéricamente vamos a ponerle acá que esto es 10. ¿Correcto? Es 10. Otro dato importante, mira, AC vale 10, este es el dato importante. Otro dato importante, BD vale 13. Mira, vamos a ponerle de otro colorcito. Vamos a ponerle de otro colorcito. BD hasta aquí, esto de aquí vale 13. También de otro color. esto de aquí vale 3. Mira, ya sabes aquí, AC es igual a 10, BD es igual a 3. Y según el ejercicio, según el ejercicio, todo, mira, todo lo que está aquí vamos a ponerle negro-black. Aquí está. Mira, AD desde A hasta D, todo esto vale 17. Ahí está. Todo esto vale 17. fíjate, lo hemos cambiado de color, lo hemos puesto color para que seas y puedas observar. Mira, otra forma de resolver un ejercicio sin tener que utilizar el álgebra es observar. ¿Correcto? Vamos a empezar de sea de vale cuánto. Mira, vamos a empezar nosotros a ser observadores. En primer lugar, tenemos, tenemos, tenemos que ver los sectores que faltan completar. Siempre yo digo eso, hay que completar nuestra figura. Hemos dicho que todo vale 17. la pregunta sería, en la longitud de azulito, mira, si yo quisiera completar, ¿cuánto vale este pedacito de aquí? ¿Cuánto valdría ese pedacito de aquí? Mira, recuerda que todo vale 17. Lo que está de azulito vale 10. O sea, al 10, ¿qué longitud le falta para completar los 17? Porque eso es lo que nos piden, o sea, lo que necesitamos averiguar poco a poco. Mira, si AC vale 10, ¿cuánto tendría que ser esto para llegar al 17? Porque recuerda que a AC le falta este pedacito para completar los 17. 7. Excelente. Este de aquí tiene que ser 7. Este tiene que ser 7. Este de aquí tiene que ser 7. Ya lo calculamos así de rápido, mira, este tiene que ser 100. Este es el primer valor que necesitamos saber. Por lo tanto, según el ejercicio... AB vale 4, AC vale 6. Excelente, mira. Por ahí nos dicen, AB ¿cuánto vale? AB ¿cuánto vale? AB ¿cuánto vale? AB vale 4. AB vale 4. ¿Por qué vale 4? Porque mira, lo que sale verdecito es 13. Es 13. Al 13, ¿cuánto le falta para llegar al 17? Le falta 4. O sea que aquí sí es correcto. Esto también vale 4. ¿Ya? Esto vale 4. ¿Por qué? Porque si esto de aquí es 4 más 3, me da el total, que es 17. Por lo tanto, AB vale 4. ¿Correcto? El total es 24 en total. Ah, puede ser que sí. ¿Por qué? Porque según el ejercicio, a nosotros nos piden hallar 4 veces el valor de BC. En primer lugar, BC yo no lo conozco. BC no lo conozco. Pero BC yo lo puedo calcular simplemente observando. Porque el ejercicio está así, mira. Si esto ya sabes que vale 4. Si esto ya sabes que vale 7. ¿No? Ya sabes que vale 4. Ya sabes que vale 7. Tú puedes saber cuánto vale lo que está desde aquí hasta aquí. Eso tú lo puedes saber. Porque recuerda que todo tiene que sumar 17. ¿No? Todo tiene que sumar 17. Por lo tanto, si tú tienes 4 más 7, ¿eso de ahí cuánto es? 4 más 7 es 11. ¿Sí o no? Y al 11, ¿cuánto le faltaría para llegar al 17? Que es todo. Esto sería el número 6. Por lo tanto, según el ejercicio, la longitud que hay desde B hasta C es igual a 6. Y mira lo que decimos acá. Si B C es igual al número 6, numéricamente, a nosotros nos piden hallar 4 veces 4 veces BC. ¿Qué quiere decir 4 veces BC? Que a BC lo vamos a multiplicar por 4. O sea, al valor de BC se le multiplica por 4. Eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir, 4 veces BC quiere decir que esto es 4 por BC. Recuerda que BC vale 6 y su compañera nos acaba de dar la respuesta. Porque nos pide 4 veces BC esto sería 24. Nada más. Así de sencillo. ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, por ahí Antonio, por ahí Adriano, ¿Alguna duda? Simplemente hemos completado. Nada más. La idea de geometría simplemente es observar. No solamente resolverlo utilizando álgebra, utilizando variables. También lo podemos hacer observando. ¿Correcto? Observando también los ejercicios salen. Y por lo general siempre en geometría es observar. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Si es que hay alguna duda, ojito, que tienen que hacérmela saber. ¿Por qué le puso 7 aquí? ¿De dónde salió ese 7? ¿De dónde salió ese 4? Ustedes no se queden con la duda. No se queden con la duda. ¿Ya? No se queden con la duda. Recuerda que este 4 sale porque 4 más el 13 me da 17. O sea, al 13 ¿Cuánto le sumo? Para completar los 17 le sumo 4. Igual aquí. De aquí hasta aquí es 10. Al 10 ¿Cuánto le voy a sumar para que me dé 17? Porque 17 vale todo. 7. Por lo tanto este es 4 y este es 7. Ahora, según el ejercicio todo vale 17. 4 más 7 es 11. Este pedacito tiene que ser lo que me falta para 17. Al 11 ¿Cuánto le sumo para que me dé 17? el número 6. Por lo tanto BC vale 6. Y según el ejercicio lo que nos dice es que 4 veces BC es lo que tengo que hallar. Entonces, hallar 4 veces BC. Si BC vale 6 esto sería 4 veces BC. 4 veces 6 y 4 por 6 24. ¿Correcto? Ese es un rebasito bien rápido del ejercicio número 6. Vamos por el ejercicio número 3. Y ya se empieza a complicar un poquitito más. Mira, el ejercicio se empieza a complicar un poquitito más. Mira, 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 este ejercicio se complica más y más y más y más y más. Observación. Dice, nuevamente tenemos que dibujar. ¿No? Porque si no dibujamos el ejercicio no va a salir. Tenemos que dibujar sí o sí. Tenemos que dibujar para observar mejor. Dice, dados los puntos colineales y consecutivos. Obviamente si hay puntos colineales y consecutivos es porque están en una línea. Por eso se llaman colineales. Y son cuatro. El punto A, el punto B que está por aquí, el punto C que está por aquí y el punto D que está por aquí. ¿Correcto? Porque el ejercicio dice que son puntos colineales. Mira, este es A, este es B, este es C y este es D. A ver, vamos a analizar dato por dato. ¿Correcto? Mira, vamos a analizar dato por dato. Siempre es importante, siempre es este algo que tú tienes que observar lo haces. El dato. Este es un dato. Y este es el primero. Mira, 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 mira. ¿Qué es lo que dice este dato? Lo voy a sacar acá. Este dato es importante. ¿Qué te dice este dato? Que el segmento BC, o sea, el segmento que está aquí, este segmento que está aquí, mira, este segmento que está aquí, ¿correcto? es el doble de AB y el doble de CD. Hasta aquí ya me voy a sacar un 20. ¿Sabes por qué? Escucha, 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 mira, escucha. Lo primero que tú vas a hacer es observar solamente la primera igualdad, porque aquí hay dos igualdades, ¿sabes? Solamente observa esta igualdad. Nada más. Y vamos a utilizar la teoría que o mejor dicho el método que utilizamos en el primer ejercicio. Escucha lo que vamos a hacer. BC es igual a dos veces AB. Por lo tanto, AB yo no lo conozco. A AB yo le voy a decir que esto es X. Ojo, mira, AB le voy a decir que es X. Podemos ponerle cualquier letra. Vamos a ponerle la letra X, la que siempre utilizamos en álgebra. Mira, profe, ¿qué quiere decir, profesor? Que usted está diciendo que AB vale X. Sí, voy a decir que la longitud que hay desde A hasta B es X. Pero BC, ¿cuánto es? BC va a ser dos por X. O sea que BC vale dos X. Mira, BC vale dos X. Y no me voy a olvidar del otro dato, mira. Ojito con esto, mira, mira, mira. Según el otro dato, dice que dos X es igual a dos C D. En ecuaciones siempre decimos o se dice que, y acuérdate bien siempre esto, si hay un dos arriba y hay un dos, perdón, un dos a la izquierda y un dos a la derecha con una ecuación, esto se elimina, se cancela. ¿Por qué? Porque están multiplicando. Entonces, este dos que está multiplicando cuando se vaya al otro lado a dividir, lo vamos a cancelar. Por lo tanto, AB va a ser igual a CD. Si AD, AB, perdón, vale X, CD también vale X. Mira, así de rapidito utilizando una ecuación. O sea que esto también es X. recontra facilito. Mira, utilizando la condición, primera condición que utilizamos era esta, que si AB vale X, BC sería dos X, ¿no? Dos X, así. Ahora, agarro mi dato. Correcto, correcto, correcto. Mira, 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 lo que tú me dices es correcto. Ya utilicé el primer dato. Ya utilicé el primer dato, así es que el primer dato, mira, el primer dato, ya utilicé este primer dato y me ha servido muchísimo. Me ha servido muchísimo para decir que todos los valores son X, 2X y X. Ahora viene este tercer dato que es el más importante porque con este voy a empezar a resolver el ejercicio. Este es este dato me dice lo siguiente. Mira, este dato me dice lo siguiente. Ojo, este dato me dice lo siguiente. A ver, vamos a ponerle por acá y vamos a poner una rayita aquí. Mira, vamos a ver el segundo dato. Mira, el segundo dato, este datito de aquí. Este datito de aquí nos dice que AC, o sea, la longitud que hay desde A hasta C, A hasta C es X más 2X. ¿Cuánto es X más 2X? X más 2X. Obviamente, ¿cuánto es X más 2X? Por si acaso, 3X. 3X, pues X más 2X es 3X. Pero ojo, mira, 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 AC es 3X se está multiplicando con BD B hasta D. BD es 2X más X, o sea, que también es 3X. Y aquí viene mi primera operación, mi primera operación matemática. Lo puedes hacer razonando o lo puedes hacer utilizando álgebra. Mira, ¿X vale 9? ¿X vale 9? No. Estás por ahí. Mira, escúchame, escúchame, estás por ahí. Tienes un buen camino, pero mira lo que está ocurriendo en este ejercicio. ¿Te has dado cuenta? Primero lo vamos a hacer con álgebra, mira. Con álgebra sería así. Cuando tú multiplicas 3X por 3X se multiplican primero los números. 3 por 3 me da 9. Y X sería 9X al cuadrado. Claro que sí. X por X es X al cuadrado. Y esto es igual a 81. Según el álgebra, este 9 que se está multiplicando se va al otro lado a dividir. O sea que sería X al cuadrado es igual a 81 entre 9 es 9. Claro que sí. 81 entre 9 es 9. Y X al cuadrado es igual a 9. es igual a 9. O sea que este cuadrado según nuestro cursito de álgebra es igual a 3. 3 vale atrás. Claro que sí. Este pasa como raíz y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. O tú dices 3 al cuadrado me da 9. O sea que equivale a 3. Ese de ahí es utilizando el álgebra. Pero si tú eres bien inteligente, bien rápido, bien hábil y bien, bien, bien. mira, escucha, este de aquí es igual a este de aquí. ¿Sí o no? Los dos son iguales. Dime, dos números iguales que multiplicados me den 81. ¿Quiénes son? Dime dos números. Excelente. Dos números iguales que me den 81 es 9 por 9. Por lo tanto, yo digo que 3x es igual a 9. Nada más, así de rápido, sin utilizar raíz ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el razonamiento me dice que si son dos números iguales que me multiplican 81, quiere decir que ellos, este es 9 y este también es 9. Por lo tanto, 3x es igual a 9. Y aquí lo único que hago es decir que x vale 3. Nada más. Nada más. Una forma es resolver con álgebra y una forma es resolver utilizando el razonamiento. ¿Correcto? Dos números iguales que me den 81 es 9. Eso quiere decir que uno de ellos es 9 y el otro también es 9. Por lo tanto, 3x es igual a 9. Ese x va a ser igual a 9 sobre 3. Y 9 sobre 3 es igual a 3. Porque tú recuerda esta ecuación. 3 por cuánto me da 9. X tiene que ser 3 porque 3 por 3 me da 9. Y se acabó el ejercicio. Fíjate, hemos utilizado ya observación y hemos utilizado un poquitito de álgebra. ¿No? Un poquitito de álgebra. Si no te acordabas, ahora te acuerdas. ¿No? X por X, X cuadrado. 3 por 3, 9. Un 9X cuadrado salió por ahí. Lo que está como potencia pasa como raíz. Acuérdate. Y eso ya mentalmente lo debe ser. Y con eso se acabó este ejercicio. BC. Nos piden determinar BC. Ojo, nos piden determinar BC. Vale. Excelente. Aquí nos dice hallamos BC. Hallar BC. BC es 2X. Y por lo general ya sabemos que X vale 3. Esto sería igual a 6. Ojo, en la mayoría de ejercicios no solamente es hallar la variable. Sino es hallar lo que te piden. Por lo tanto, si es que yo hubiera marcado 3, no es un error. El resultado es 6. Este es el resultado. Si alguna vez por ahí tienes la alternativa y en la alternativa dice X es 3, es porque no hemos leído bien. Y a mí también me pasa. A mí también me pasa. A veces no leo bien y marco por marcar. No, hay que marcar lo que nos piden. Y en este caso estamos desarrollando porque estamos aprendiendo. ¿Alguna duda? Acuérdate, todo sale de estos datos. Los datos que salen. ¿Ya? Tengo un truquito que te voy a enseñar. Es un truquito que te voy a enseñar y lo vamos a hacer en el ejercicio número 4. Mira, en el ejercicio número 4 vamos a explicarte cómo desarrollar este de acá. ¿No? No, en el 5, perdón. Este ya es un ejercicio de nivel intermedio. ¿Ya? Es un ejercicio de nivel intermedio. Dice, determina el valor de X si en la figura se cumple qué. Ojo, en la figura se cumple qué. Mira, uno como para trabajar con segmentos y ecuación. Mira, te dice, se está cumpliendo que tres veces AC, pero AC me doy con la sorpresita que es todo. Y la pregunta es, ¿cuánto vale todo? Si AB vale 2N más X y BC vale 3N más X, obviamente que todo será la suma de los dos segmentos. evolución. Entonces, aquí utilizo mis conocimientos de AC. Se podría decir, profesor, que ahí es 5N más 2X. Excelente, muy bien, claro que sí. ¿Por qué? Porque en una suma, aquí al 2N yo le agrego 3N, 2N más 3N es 5N y X más X es 2X. Claro que sí, eso es una suma de términos semejantes, acuérdese siempre de eso, términos semejantes. Ahora, según el ejercicio, mira, según el ejercicio, tres veces AC, o sea, que tres veces todo y todo hemos dicho que vale 5N más 2X es igualito a 11, porque aquí estamos, mira, mira, es igualito a 11 más 11 más 5 veces, porque es una multiplicación, BC, pero ya sabes que BC es 3N más X. Y ahí está. Por lo tanto, ahorita lo que vamos a utilizar nosotros es la propiedad distributiva. ¿Correcto? Ahorita vamos a utilizar nosotros la propiedad distributiva. Vamos a ver si esa propiedad distributiva nos ayuda. Recuerda, ¿cómo se aplica la propiedad distributiva? Este número 3 primero multiplica al 5N. Luego, este número 3 va a multiplicar al 2X. Profesor, equivale a 11. X vale 11, por ahí nos dicen y al ojo, mira, 3 por 5N 15N más 3 por 2X 3 por 2 es 6. Y como está la X ahí, 6X. Por ahí nos dijeron eso es correcto. A ver, vamos a ver si creo que es correcto. Mira, 5 por 3 15N porque 3 por 5 es 15 y con N 15N. Y en el otro sería 5 por X 5X. Truco del álgebra. Truco del álgebra para resolver una ecuación. Acuérdate siempre este truco que vas a utilizarlo en la soma y en la resta. Mira, si tú observas que en una igualdad, o sea, en una ecuación, en una igualdad, acuérdate de esa igualdad, en una igualdad. Lo podemos quitar como se vendría haciendo el 15N. Quitaríamos 15N 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 con 15N se van a su casita. Nos queda eso. Porque son iguales. Este 15N cuando se vaya al otro lado se va a restar. Igualito se va a ir. ¿Por qué los retiramos? Porque tienen signos iguales. Positivo, positivo. O sea que se van. Y también, mira, 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 mira. Este 5X cuando se vaya al otro lado se va a ir a restar. Se convertirá en 1X. Claro. Y al ser 1X X es igual a 11. Excelente. El X era ahí y este es X igual a 11. Se acabó el ejercicio. Se acabó el ejercicio. Por si acaso, nos piden calcular X y X salió rapidito. Solamente utilizando la propiedad distributiva. Nada más. Por si acaso, esto queda así. ¿No? Nosotros lo hemos abreviado. Porque este 5 que está sumando se va a la izquierda a restar. Y sería 6X menos 5XX y esto es igual a 11. Nos piden el valor de X por lo tanto, esta es la solución. ¿Ya? Esta es la solución. Esta es la solución. Nada más. Y se acabó. El ejercicio número 4. Es utilizar un poquitito de nuestra algebra. Un poquitito nada más. ¿No? Siempre recuerda en matemática básica X más X es 2X. Siempre lo que vas a hacer es ojo, no te olvides nunca. Si te piden sumar esto con esto, las N se suman con las N y las X se suman con las X. ¿Correcto? A eso se le llama suma de términos semejantes. Suma de términos semejantes. No te olvides eso. No te olvides. En segmentos es importante eso también acordarse. Términos semejantes. Partecita del álgebra. Recuerda que todos los ejercicios vamos a aprender eso. Algo de teoría, algo de práctica. 5. Aquí te voy a enseñar algo. Mira. Aquí te voy a enseñar. Dice. Sobre una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, D y E. Mira. Aquí. Si es que alguna vez aprendiste sobre eso. Esto se enseña en el curso de análisis. Profesor, ahí lo que nos dice es que el punto intermedio entre A y B es 3, entre B y C el intermedio es 5 y el C y D es 7 y en D es 8. Ok, ok, ok. Eso es correcto. Pero ¿sabes cuál es el detalle? Mira. Aquí hay un detalle bien, bien, bien importante. Mira, mira. Es que es que estos numeritos, ¿no? Estos números que los están dividiendo, estos nos dicen, nos dicen que están en una proporción. Aquellos amiguitos que han llevado a aritmética o de repente se acuerda en proporciones, ¿no? Razones y proporciones siempre se dice eso. Mira. Escucha, escucha, escucha. Para esto yo tengo un truco bien grande. Dice, ubicamos los puntos A, B, C, D, E. Tal que, dato importante, mira. A, D, profesor, no vendría siendo A, D, profesor, vendría siendo 15. A ver, vamos a ver, mira, mira. A, D, nos piden calcular A, D. A, D sería 15, profesor, y B, B, vendría siendo sería 20. 20. Vamos a ver si es correcto. Porque vamos a analizar los datos. Mira, 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 mira. Aquí tienes dos datos importantes. Dos datos importantes y con estos datos resuelves el ejercicio. Te comentaba, mira, te comentaba esto. Cuando tú encuentres siempre un ejercicio así, así que tenga esta forma, esta forma, ¿no? En matemática nosotros siempre tratamos de buscar la manera más fácil de resolver. Y la manera más fácil de resolver es si aquí hay una igualdad, aquí hay otra igualdad, y aquí hay otra igualdad, yo también le puedo agregar una igualdad. Voy a decir que esto es igual a una letra, por ejemplo, a la letra M. Por ejemplo, mira, voy a decir, le voy a agregar una igualdad más. ¿Qué acabo de decir? Mira, en el ejercicio que acabo de decir, Que AB entre 3 es igual a BC entre 5 es igual a CD entre 7 es igual a DE entre 8 y esto es igual a M. Así de sencillo. Es igual a M. ¿Qué pasa matemáticamente? Mira, escucha, 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 para que más o menos entiendas lo que te quiero decir. ¿Qué pasaría si yo igualo esto? Y digo esto, mira, AB entre 3 es igual a M. Este 3 cuando vaya a multiplicar se convierte en 3M. Muy bien. Eso quiere decir que AB vale 3M. Profe, ¿y qué pasa si yo lo igualo con el otro? O sea, lo igualo ya no con este de aquí, sino lo igualo con este de aquí. Mira así. Sería 5M. BC vale 5M. Claro que sí. BC va a valer 5M. ¿Y qué pasa si ya no quiero igualarlo con este, sino que lo igualo con este? Así con este. Sería 7M y 8M. Claro que sí. Esto sería CD, este 7 que divide y pasa a multiplicar sería 7M y en el último, mira. ¿En donde usted habría 23M? Excelente. 8M. ¿Qué es lo que ocurre? El truco más grande. El total hubiese 23M. Excelente. Ese es el dato general. Mira, porque en todo ejercicio de geometría vamos a utilizar también conocimientos de aritmética. Estos conocimientos de aritmética son de proporcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que AB es como si fuera 3M. Ahí nos dice que AD vendría siendo de, sería la suma de 3M más 5M más 7M que nos daría un total de 15M. Excelente. Y luego nos dice el de B que sería, vendría siendo 20M y si nosotros lo que estamos nos saldría 5M. Ya, mira, eso es correcto. Tú ya utilizaste estos datitos de aquí, mira. Estos datitos ya los utilizaste porque este era el más importante. Ahora, el dato que te va a ayudar a resolver el ejercicio. Te piden calcular desde A hasta D. Desde A hasta D, su compañero nos acaba de decir que es 15 veces C. ¿Sí o no? Desde A hasta D, AD, perdón, AD es 3 más 5, 8. 8 más 7, esto sería 15M. Esto es 15M. Más BE, desde B hasta E, es 7 más 8 es 15 y 15 más 5 es 20. Para empezar, mi resultado sale de 70. Claro. La suma de los dos sale 70. Correcto. La suma de los dos sale 70. Por lo tanto, mira, 15M más 20M. 15M, profesor, me sale que vale 14. 35M es igual a 70. ¿Cuánto vale M? ¿M vale? M vale 2. M vale 2. Yo sería 10 en total, sí. Excel. Porque aquí el ejercicio nos dice en primer lugar, tengo que hallar, ojo, tengo que hallar cuánto vale este numerito, M. Al final, cuando yo ya sé cuánto vale M, el ejercicio me dice que esto es 3M, esto es 5M, esto es 7M y esto es 8M. por lo que, si a mí me piden calcular BC, decimos aquí, hallamos BC, BC recuerda que es igual a 5M, o sea que esto es 5 por 2, ¿no? y si es 5 por 2, este es el resultado. BC vale 10, ¿no? BC vale 10. Nada más, nada más. ¿Alguna duda? Ojo, siempre. No, profesor, está fácil. Acuérdate, siempre cuando tú tengas un ejercicio así, lo primero que tú debes hacer es, o sea que A ves como si fuera 3, 3M pone, y si todos son sobre M, esto es 5M, esto es 7M y esto es 8M. Y una vez que le coloques los datos aquí, siempre, siempre en este tipo de ejercicios te va a venir el dato más importante, el dato numérico. que te va a ayudar a resolver ejercicios. Siempre. ¿Correcto? Es por eso que este es un truco sí, matemático, ¿ya? Que necesita un poquitito de nuestra aritmética. Ya nos estamos ayudando con nuestra aritmética, y de ahí va a venir uno con álgebra, otra vez. ¿Ya? Ejercicio número 5, vamos para el número 6, 6, 6, 6, 6, 6, si no hay duda pasamos aquí. Aquí ya viene un ejercicio como para sumar, aunque a ver, vamos a ver, se parece complicado, ¿ah? Dice, sobre una rectita numérica, sobre una rectita numérica, mira, mira, una rectita numérica, se ubican los puntos consecutivos A, son cuatro nada más, B, C, y D, ¿correcto? Cumpliéndose que, aquí viene este detalle, mira, este detalle, este detalle, este detalle, si tú tienes el punto A mayúscula, acuérdate, siempre mayúscula, el punto A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, y de mayúscula, mira, cuando tú no tengas ningún dato numérico, porque siempre te va a ocurrir eso, no tienes ningún dato numérico, por lo general, así como en el primer ejercicio, yo siempre digo, hay que colocar variables, aquí no tienes ningún dato numérico, hay que colocar variables, así, mira, hay que decir, cuánto vale cada uno, hay que decir, cuánto vale cada uno, mira, por ejemplo, si no sé cuánto vale A, B, le voy a poner que eso es A minus, A minus, A minus, no sé cuánto vale B, C, le voy a poner B minus, y si yo no sé cuánto vale C, D, le voy a poner C minus, a ver, estos valores de aquí, a mí me van a ayudar a resolver el ejercicio, pero, si no conoces, cuánto vale A, C, E, esto va a ser, o esto nos va a servir a nosotros, para guiarnos, porque según el dato número uno, mira, el dato número uno que está aquí, este datito número uno, mira, según este datito, me dice que desde A hasta C, más, desde B hasta D, es igual a 22, ojo, en conclusión, desde A hasta C, AC, es igual a A minúscula más B, ¿sería A B más B C es igual a 22? Claro que sí, porque aquí, mira, B más C, B de, B de, desde B hasta D, es B más C, y esto de aquí, es igual a 22, mira, esto de aquí, si tú lo ves así, por eso, y esto no tiene solución, sí tiene una solución, porque vas a utilizar el dato número dos, mira, el dato número dos, el dato número dos, este datito de aquí, ese datito número dos, ese datito número dos, te dice que, AD, pero AD es todo, profesor, AD es todo, o sea, que esto es A más B más C, y esto vale 10, ¿eso qué quiere decir? Que el ejercicio ya salió, pues, mira, el ejercicio ya salió, porque A, ¿B vale 12? Claro que sí, mira, A más B más C vale 10, mira, aquí tú tienes ese valor, mira, A más B más C vale 10, o sea que, en este ejercicio, tú tienes 10, más B, es igual a 22, por lo tanto, como su compañera dice, B es igual a 12, ¿no? ¿Por qué? Porque A más B más C es igual a 10, A más B más C es igual a 10, estos tres suman 10, entonces aquí sería 10 más B es igual a 22, como a nosotros nos piden calcular, hallar BC, fíjate, BC es igual a 20, B es 12, claro que sí, o sea que BC es igual a 12, y se acabó el ejercicio, esto de aquí, es un ejercicio solamente para reemplazar, ¿no? También es otro ejercicio, que sí está, me acuerdo que esto está en un examen de la policía, este ejercicio está en un examen de la policía, ojo, ¿no? Examen de la policía, aunque ustedes no lo crean, para postular a la policía, preguntan esto, ¿no? Este sí le he visto, los de arriba estaban muy poquito, un poquito más difícil, pero este sí le he visto en un examen de la policía, de ahí les va a mandar el examen para que lo, para que puedan verlo, si pueden desarrollarlo, ¿ya? Así se resuelve el número 6, fácil o difícil, fácil, 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 por ahí, por ahí, vamos a la siguiente, porque el siguiente decía, es nivel difícil, nivel avanzado, nivel avanzado, miren, el número 7, es un nivel avanzadito, el número 7, es un nivel avanzadito, esto de aquí, solamente hay, mira, 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 lo vamos a, bueno, no tan avanzadito, pero, así como para, para nosotros distraernos un rato, está muy bien, mira, a ver, ya está, puntos consecutivos, en este ejercicio, mira, sobre una recta, se ubican los puntos consecutivos, el puntito A, para nuestros amigos, que quieren ser policías, si alguno de ustedes quiere ser policía, tiene que aprender, esto pregunten en los exámenes, de admisión, ya, si sabes esto, ya sabes, ya estás a punto de ser policía, los policías también llevan matemática, que no lo crean, este nivel pre-policía, dice, mira, sobre una recta, se ubica los puntos consecutivos, A, B, C, y D, de tal manera que, así como hicimos en el primer ejercicio, mira, por eso lo vamos a hacer al ojo nada más, A, D, vale 30, solamente colocando los datos, mira, A, D vale 30, A, C, A, C vale 16, desde A hasta C, vale 16, vamos a colocarle aquí, esto es 16, mira, 16, y por último, según el ejercicio, nos dice, y con otro colorcito, nos dice que, B, D, esto vale 18, y, creo que tiene razón, a ver, mira, recuerda que esto lo hicimos en el ejercicio número 2, ¿no? porque, su compañera ya se dio cuenta, que en el ejercicio de aquí, C, D, ya lo puedo calcular, porque si esto es 16, para llegar al 30, ¿C vale 4, y A, este es 14, y 12? Claro que sí, este de aquí, CD, vale 14, porque 16 más 14, me da 30, y eso también ya lo puedo calcular, al 18, ¿cuánto le falta para completar 30? Por ahí he escuchado que era 12, ¿no? Le falta 12, y B, C vale 4, Ah, excelente, porque mira, tú hasta aquí, hasta aquí tú ya tienes, un 12, más 14, 12 más 14, es un 26, por lo tanto, ¿cuánto le falta el 26, para llegar al 30? 14, oh, esto sería un, 4, 4, claro que sí, esto sería un 4, por lo tanto, mira, lo hemos hecho así a los, uy, determina BC, era la pregunta, BC, BC, es igual a 4, y se acabó el ejercicio, ¿te has dado cuenta que conociendo el ejercicio número 2, este ejercicio lo has hecho más rápido? ¿no? Esa es la idea, la idea es que conociendo ya ejercicios anteriores, puedas desarrollar los ejercicios más rápido, obviamente, que si no lo sabías, ya has aplicado un poquito más de razonamiento, ¿no? El razonamiento es importante. Ejercicio 8, mira, 8, 8, uy, hay mucho espacio, me dejo ahí, ya el 8 sí es un poquito difícil, bueno, el 8 es un poquito difícil, mira, el 8 sí, necesita, más que atención, una bendición, dice, mira, mira, 8, sobre una regla se ubican los puntos consecutivos, ABC y D, A, B, C y D, ahí están, puntos consecutivos, A, B, C y D, A, B, C y D, observa, mira lo que dice el ejercicio, ¿eh? Primer dato, y el dato de repente que nos va a marear un poquitito, mira, este de aquí, lo tenemos que contabilizar, segundo dato, este de aquí, también lo vamos a tener que contabilizar aquí, mira, vamos a ver del primer dato, en el ejercicio, en primer lugar, no conocemos ninguno de los segmentos, si tú gustas, le colocas letras, ¿no? Las minúsculas, sería, sería, y más C, y es igual a 4, y C, y A más C, y es igual a 4, y C. Ah, excelente, pero mira, una forma, más o menos práctica de verlo, es así, mira, escucha, 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 mira, 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 a nosotros nos dicen, calcula la longitud del segmento BC, si tú no sabes el segmento BC, porque hasta ahora no hemos dicho cuánto vale, no sabemos, siempre a lo que te piden, vamos a ponerle una variable, la variable más conocida en el mundo mundial, X, esa es todo, la conoce, X, ahora, aquí viene lo más bonito, como no conozco lo demás, también le voy a colocar variable, le voy a colocar variable, yo no sé cuánto vale, vamos a ponerle Y, vamos a ponerle Y, y al otro lado tampoco conozco, tampoco conozco, y si no lo conozco, le vamos a poner Z, cuando se trabaja con variables, es porque vamos a utilizar un poquitito de álgebra, ojo, recuerda, el ejercicio a nosotros nos pide, hay al X, porque ese es el segmento BC, ¿correcto? O sea, la variable más importante en este ejercicio es X, esa es la más importante, ¿ya? Vámonos por los datos, porque con los datos, el ejercicio sale rápido, si es que no utilizamos los datos, no nos va a salir, mira, AB, que supuestamente, AB vale Y, más, CD, que supuestamente es Z, esto es igual a cuatro veces, BC que vale X, hasta aquí tenemos nuestro primer dato, ahora, vamos al costadito a mirar, pues por aquí el costadito, este de acá nos tiene que dar algo más de información, esto nos da algo más de información, mira, otra información adicional, AC, ojo, nos dice AC, AC viene a ser desde A hasta C, por lo tanto, podríamos ponerle M, desde A hasta C, ya no hay que colocar otra variable, sino que desde A hasta C, lo podemos hacer, claro, suma, Y más X, porque podemos hacer esto, Y más X, AC vale Y, más X, más, ojo, CD, CD vale, Z, CD vale Z, ¿Y esto? ¿Pero ahí podemos reemplazar o no? Claro que sí, es igual a cuatro X, excelente, muy bien, mira, lo que tú me dices es correcto, Y más Z, es cuatro X, ¿sí o no? Mira, Y más Z, es cuatro X, o sea, que esto sería X más cuatro X, y esto es igual a treinta y cinco, aquí recuerda que esto es cinco X, ¿Profesor Valencia? ¿En serio? Claro que sí, ¿cómo que no? Es cierto, X va a ser igual a siete, porque este es, claro, este cinco que multiplica, se va al otro lado a dividir, y cuando se vaya a dividir, sencillamente nos va a dar el valor, esto de aquí, es simplemente reemplazar, ¿no? Cuando no te dan valores, hay que siempre colocar variables, ¿no? Y obviamente, que cada variable, tiene que representar a un segmento, si a mí me piden, por ejemplo, el segmento AC, el segmento AC, lo puedo representar como la suma de dos variables, de dos segmentos, Y más X, en este caso CD, es igual a Z, ¿no? Es una manera de desarrollar, ¿no? Una manera de desarrollar. Cuatro veces el profesor, vendría siendo veintiocho. Ah, muy bien, pero a nosotros recuerda, que nos está pidiendo, el valor de BC, o sea, el valor de X, y el valor de X, y el valor de X, y el valor de X, si viene, por eso hay que ser bien observadores. A ver, siguiente ejercicio, y ya vamos acabando con esto de acá, porque, la número nueve, parece difícil, pero no lo es, mira, en la número nueve, sobre una recta, se ubican solamente tres puntitos, pero si son tres puntos, entonces está fácil, no creas, a veces los que tienen tres puntitos, son los más difíciles, porque viene con una ecuación, que parece difícil, mira, 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 y a veces, viene con una ecuación, que parece difícil, este es el punto A, este es el punto B, y este es el punto C, dicen, ojo, no conocemos, nuevamente te digo, no nos da, cuánto vale cada segmento, entonces, hay que suponer letras, hay que decir, que esta de aquí es una letra, y esta de aquí es una letra, y esta de aquí es una letra, ya, vamos a colocarle entonces, A minúscula, perdón, A minúscula, y B minúscula, puedes colocarle X y Y, no hay problema, pero nosotros vamos a colocarle A y B, ¿ya? Ahora, según el ejercicio, nos dice, que AC, o sea, desde A hasta C, y desde A hasta C, mira, según este dato, porque este dato es el que vamos a utilizar, mira, este dato primero, este es el que vamos a utilizar, AC, recuerda que AC, es igual, a la suma de los dos, AC, es igual, a AB, más BC, o sea, A minúscula, más B minúscula, más, más, ¿qué harían los dos, si no hay, 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 oye, aquí tenemos algo interesante, mira, mira, AB, simplemente es A, esto es igual, A con A seguiría, profesor, todavía no se va, mira, no se va, no se va, no se va, por un simple detalle, mira, mira, A es igual a cinco tercios, aquí tenemos, ¿qué va a desaparecer? ya que BC es igual, una frase, cinco tercios, de BC, y BC es B, aquí viene el detalle matemático, mira, ¿sabes qué es lo que ocurre en este ejercicio? Mira, en este ejercicio, ocurre lo siguiente, a nosotros nos están pidiendo, y escucha bien, nos están pidiendo, BC entre AB, mira, esto es lo que nos pide, hallar BC entre AB, para nuestros amiguitos que pasan a primera y secundaria, este es un ejercicio que siempre viene, me parece a comprar, siempre, mira, si tú resuelves esto de aquí, matemáticamente te queda así, ¿no? Profesor, ¿y estos cinco tercios de B? Esto sería cinco tercios de B, así, hay que recordar algo importante, en una ecuación, o perdón, cuando tú tienes una fracción al otro lado, este número tres, este número tres que está aquí, pasa y multiplica a todo lo que está aquí, a todo lo que está aquí, ¿correcto? Por lo tanto, mira, mira, en ese ejercicio, tú te vas a quedar que el tres, cuando multiplique al dos A, se convierte en seis A, el tres, cuando multiplique al B, se convierte en tres B, y esto va a ser igual, a cinco veces B, ahora, según el ejercicio, tú puedes agrupar las A, a con A, mira, seis A, es igual, es igual a dos B, porque estás agrupando las A a un lado, y las B al otro lado, ahora, ¿te has dado cuenta que todos estos tienen la mitad? Mira, ¿qué pasaba si todo tenía la mitad? Tres A es igual a B. Tres A es igual a B, profesor. Excelente. Tres A es igual a B. Tres A es igual a B. Pero eso no nos piden, a nosotros nos piden, BC entre AB. Tú recuerda que nosotros le hemos dado un valor a BC, BC es igual a B, y AB es igual a A. Mira, AB es igual a A. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un ejercicio así? A mí lo que me piden calcular es B dividido entre A. Si me piden B dividido entre A, eso lo voy a sacar de aquí. ¿Por qué? Pero B es igual a A. Mira, mira, mira. A ver. Observa este truco que vamos a hacer, mira. Observa este truco que vamos a hacer. Yo quiero que esta B esté arriba, y el A esté como denominador. Por lo tanto, el tres se queda en su lugar, y al otro lado voy a decir que el B recibe a la A como denominador. Así. Así. Esto es lo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí A está multiplicando. ¿Cómo se va al otro lado? Se tiene que ir a dividir. Y yo digo lo siguiente. A mí me piden calcular B sobre A. Y según esta ecuación, B sobre A es igual a tres. Y se acabó el ejercicio. ¿No? Ojo, la mayoría de ejercicios, por eso te decía, este es un ejercicio ya para un poquitito más grandecitos, segundo de secundaria, yo estoy seguro que sí. ¿No? Este ejercicio es para ver cómo nosotros podemos acomodar una ecuación. Esta ecuación nosotros la hemos acomodado. AC, que es A más B, más AB, que es A. Este tres lo pasa a multiplicar. Tres por dos A es seis A. Tres por B es tres B. Y esto es igual a cinco B. Este tres B se va al otro lado a restar, me quedaría dos B. Como observo que tiene la mitad, le saco la mitad. Y digo, tres A es igual a B. Pero a mí el ejercicio me pide cuánto es B entre A. Por lo tanto, a B lo dejo en su lugar y esta que está multiplicando lo paso a dividir. B entre A es igual a tres. Y se acabó el ejercicio. ¿No? Chicos, estamos a medio minutito, sí, medio minutito de acabar la primera hora. Bueno, el ejercicio número diez hay que tratar de desarrollarlo, chicos, casita, a ver. De repente les va a parecer un poquito difícil, pero intenten. ¿Ya? Vamos a darnos un pequeño descansito, a las tres y cuarenta. ¿Sí? Según el horario. Tres y cuarenta, miren, nos vamos a pasar unos minutitos. Tres y cuarenta para el curso de álgebra. ¿Listo, chicos? Tenemos un descansito de diez minutitos. vayan a tomar su agua a aquellos chicos que estaban, que les ha causado un colapso nervioso. ¿No? Gracias.